Amigos de Misterios Ocultos, en esta ocasión vamos a darle la bienvenida a nuestra programación. Ella es Aida Valencia. Está con nosotros desde Bogotá, Colombia. Es terapeuta, ayuda a las personas a vivir de una forma mejor. Se ha dedicado por años a ayudar a sus pacientes con terapias alternativas. Es vidente y nos acompaña en esta ocasión. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Mayra, y qué rico estar aquí con todos ustedes. Le doy las gracias, preciosa, y vamos a platicar con usted en esta ocasión de cómo es que se lee la energía de las personas. Para empezar, Aida, dígame, ¿a partir de qué edad usted siente este llamado de dedicarse o de que fuera su propósito de vida? Asistir a las personas. Exacto, sí, mami. Bueno, yo desde muy pequeñita, desde los cuatro o cinco años, empecé a ver, Mayra, a ver mucha gente en mi habitación, gente que solo yo la veía en el colegio, crecí así, entré a la universidad. Yo he escrito varios libros narrando la infancia de cómo me fui desenvolviendo en ese mundo escondido porque estudié en colegio de monjas, donde pues obviamente si yo decía que veía gente muerta o gente que nadie más veía, pues estaba poseída. Y afortunadamente cuando empiezo a estudiar enfermería, empiezo a practicar, porque yo siempre quise ayudar a la gente, me pasaron historias muy, muy complejas, que las narro en mis libros, en los programas de televisión que tengo, donde veía, sentía lo que las personas sentían. Ya no era solamente ver la gente muerta, Mayra, ver fantasmas o ver entidades, sino que llegaba un paciente y antes de que lo entrevistaran, yo ya sabía que tenía sin que le hicieran ningún examen. O yo sentía el dolor, yo sentía lo que el infarto, el cólico, la apendicitis, la muerte por ahogamiento, por disparo, por todo. Y yo obviamente yo a los 19 años había acudido a cuanto médico me habían hecho de todo porque yo parecía un tratado de medicina interna de 90 años porque tenía enfermedades que me salían y se me desaparecían a la semana, a los días. Pero era que yo en mi cuerpo absorbía lo de las personas sin darme cuenta. Yo empiezo a vivir, exacto, empiezo a vivir historias muy duras porque yo viendo gente muerta y todo y trabajando, haciendo mis prácticas hospitalarias, me enviaron a la morgue y tuve una experiencia casi de zombies. Entré a una morgue en un sótano, porque esa es una de las que me impactó mucho. Y yo termino la carrera, empiezo a trabajar en un hospital porque cada vez veía más y sentía más y se agudizaban más. Ya empecé a ver cosas del futuro que yo empecé a escribir en una agenda porque mi esposo es ginecólogo, pues yo no le iba a salir con que yo veo gente muerta. Y yo puedo hacer otras cosas porque él era un médico que creen que uno nace, crece, se reproduce, muere y lo entierran. Chao. Entonces, Mayra, era muy loco, pero ahí yo me retiro porque empiezo a hacer depresiones durísimas. Voy con psiquiatra y gracias a Dios el psiquiatra, pues yo sí le conté lo que me pasaba. Y él me preguntó, ¿pero qué es lo que ves? Y yo, afortunadamente, digo Mayra ahorita, entre risas ves que afortunadamente la abuelita del señor estaba al lado, una señora muerta hace muchos años. Y yo le empecé a contar, yo le dije, mira, me pasa esto que estoy viendo y le narré la historia y el tipo quedó callado. Él no me decía nada y yo le dije, la abuela dice que en la mesa de noche de tu mamá hay un anillo al fondo, que ese anillo se lo da a ella. El señor no me dijo nada, termina la consulta, me dice, Aida, nos vemos en ocho días y yo, pero por favor, mándeme algo. Yo siendo enfermera, yo le decía, mándeme algo, yo no quiero ver más. Yo decía, tengo esquizofrenia, estoy mal. Él me manda, a los ocho días regreso, yo más aburrida porque decía, este tipo no me dio nada, yo sigo viendo y muy deprimida, muy deprimida. Y Mayra, cuando a los ocho días regreso y el hombre tenía el anillo en la mano, entonces me dijo, mira, tú no estás loca, tú lo que tienes es, no sé qué es lo que pasa. Desde la psiquiatría no sé cómo describir eso. Me remitió con un amigo de él que hacía otro tipo de terapias alternativas y este doctor me empezó a ayudar y a enfocar. Y empezaron, pues, en medio de estudio empezó a verme y a seguirme de qué era lo que me pasaba. Me dijo, tú tienes un don, tienes desarrollado el cerebro, no sé cómo me hicieron estudios en el cerebro de todo. Y efectivamente Mayra tenía unos espacios que no son comprensibles para el ser humano. La cabeza deforma un poquito el cráneo y unas masas en el cerebro que no me las pudieron quitar, pero desaparecen y aparecen, desaparecen y aparecen. Y yo decidí retirarme ya de todo tratamiento clínico, de todo lo que me daban para todos los órganos. Claro. Y empiezo a estudiar todo lo alternativo para poder ayudar a la gente. Y ahí empieza ese recorrido en mi vida, Mayra. Ya dedicaba. Míjole, qué interesante. Así me dijeran loca, lo que me dijeran, me empiezan a entrevistar para programas, me empiezan a llamar, porque puse un consultorio, empecé a atender gente y eso fue una bola de nieve. Llegaron los medios, luego me contactaron de agencias policíacas para ayudar a rescatar gente, para resolver casos no resueltos. Trabajé incluso para una agencia en Estados Unidos, que me contactaron. Y empecé aquí a trabajar en esto, entonces ya ahí eso fue saliendo una cosa u otra, los libros, los programas de televisión. Ya han sacado un programa, pues un programa que se llama Aida y los otros, un programa que se llama Ellos están aquí. Todo esto es como el medium de Estados Unidos, Mayra, algo así. Se me hace súper interesante su historia, porque el poder sentir y percibir los fallos, las dolencias de otras personas debe de ser muy estresante, debe de ser muy agotador, poderlo superar. ¿Por qué dedicarse a la medicina o a ser enfermera si sabía que podía sentir esto? ¿No le daba miedo, Aida? Es que hasta ese momento, Mayra, yo no sabía que era que yo lo que sentía no era mío. Yo no sabía, pero que veía a la gente que se va a morir. Entonces, cuando ya empiezo yo a descubrir todo que eran dones, yo me retiro totalmente de tratamientos. Me dedico a estudiar, Mayra, porque creo dentro en mi país y en muchos lugares que me conocen, yo me he dedicado a intentar explicar lo inexplicable desde una parte científica medianamente. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? ¿Qué pudo? Pero sí he sufrido mucho en el tema y aprendí a manejarles el sentir cómo se muere cada persona, porque cuando yo canalizo esa energía, siento la persona cómo murió. Yo empiezo a narrar esos últimos momentos y yo le digo a la gente, solo me das el nombre, hago la canalización, que yo le llamo canalización, y empiezo a sentir, y obviamente, pues la gente sabe cómo se murió su familiar. Es muy doloroso, lo aprendí a manejar, y con el tiempo yo ya rápidamente saco eso de mí. Ya no me queda una semana, ni tres días, ni cinco días, el dolor. Yo lo saco inmediatamente. He vivido unas experiencias muy aterradoras, que eso sí, Mayra, te cuento, y tenemos con certificación clínica de equipos, de una experiencia que tuve en una grabación de uno de los programas en los que yo trabajo, y que la evidencia clínica, los paramédicos no sabían por qué había pasado eso, porque no entendían que todos los equipos daban signos de una persona no viva, y era en mi cuerpo, y yo les decía, es que es el brazo del muerto que está ahí, y eso es donde creían. Me quitaban los aparatos, los reiniciaron, que los ponían a otras personas y funcionaban, y me los ponían a mí, y automáticamente saturación de 20 frecuencias, o sea, y eso está evidenciado en programa, porque quedó todo grabado, que me sacaron de un cementerio que sufrí lo que había sufrido una persona empalada, y murió, y obviamente pues fue muy doloroso. Entonces, he vivido momentos duros, pero también Mayra, he aprendido con eso a sanar a la gente. Eso es bien importante, porque ese es su don, ese es su legado, esa es su misión, por el paso de esta vida en esta actualidad. Ahí da luz, Valencia está con nosotros, amigos, para aquellos que vienen sintonizando, y nos está narrando, y nos está platicando exactamente cómo ha sido el trayecto de su vida en estos años, donde ella desde chica ha podido sentir, caminar y percibir a las personas que ya no están físicamente entre nosotros, hasta llegarle a diagnosticar enfermedades que van y vienen, porque ella las levanta y se queda con ellas. Ahora ha aprendido a manejar esta situación, y ya no la siente, o ya no se queda con ellas durante tanto tiempo. Aida, yo quisiera visualizar, quiero que me explique, vamos a suponer, usted entra a un hospital y está en medio de tanta gente, ¿hay muertos a su alrededor por donde quiera? ¿Hay muertos sentados al lado derecho, al lado izquierdo? No necesariamente en un hospital, no necesariamente en un cementerio, en una iglesia, en una reunión, en una casa, yo llego a cualquier casa, obviamente también aprendí a no decir a todos lados donde llego, ay, estoy viendo a la abuela, al tío, al tatarabuelo, no, yo me quedo callada, porque incluso llego a lugares donde hay fantasmas que ni siquiera son familiares de los que están habitando ahora. Entonces, sí están ahí, no solamente esas energías remanentes, esos campos energéticos que se quedan, esos ectoplasmas, sino que también energías de otras dimensiones, seres intermediazionales, seres de otros planos, bajos astrales, energías angelicales, se pueden ver, o sea, yo he aprendido ya más de 25 años dedicada, yo me dediqué ya solamente a todo esto hace 25 años, donde estoy pues trabajando aquí en mi país, tengo un reconocimiento muy amplio en todo, siempre las predicciones del año, hacer todas esas cosas, programas, he escrito muchos libros, pero ya esto ha sido un trabajo donde he aprendido a conocerme y a desarrollar mucho más ese potencial, y enseñarle a las personas a desarrollar, lo que es lo más importante. Sí, y fíjese que ese era más o menos el tema, pero estoy tan intrigada con su historia que me encanta lo que me está platicando, y el tiempo pues se nos viene encima, pero yo sí quiero que en algún momento nos diga cómo es que las personas aprenden a leer la energía de las personas. Claro, hay quienes nacen, hay quienes tienen la curiosidad, tienen el deseo, pueden practicar, pueden perfeccionar tal vez, y pueden llegar a hacerlo, y vamos a platicar de eso en otra ocasión. Por último, antes de cerrar este tema, Aida, la mayoría de las entidades que están entre nosotros, los seres, los abuelos, ¿tienen algún conflicto? ¿Algo los ata al planeta? ¿Algo los ata a lo terrestre? ¿O a veces vienen y nomás visitan y se regresan? Muchas veces vienen, visitan y se regresan. Yo digo que esas energías que se van, Mayra, son como nuestros angelitos, por llamarlos de alguna manera. Son esas energías que a veces nos protegen en algunos momentos, que nos avisan. Nosotros le pedimos mucho a Dios, yo creo que esto no es cuestión de religión, ni de razas, ni de estratos. Siempre le pedimos a Dios como que nos ayude, cualquiera sea la imagen que tengamos de Dios. Que nos ayude, que nos lleve por lo mejor. Entonces, Él nos manda esos angelitos que a veces son a través de nuestros familiares fallecidos. Otros es porque quedan con asuntos pendientes, Mayra. Otras personas es porque tuvieron muertes trágicas. Otras personas, lamentablemente, es por el apego a lo material, que se quedan ancladas en esta dimensión y no se van. No pueden cortar y que ya después de unos tiempos necesitan ayuda para poder trascender a la luz. Pues miren, excelente tema. Nuestra invitada en esta ocasión, Aida Valencia, está en Colombia. Tiene libros, tiene programa de televisión, está en redes sociales, tiene canal de YouTube. Por hoy, pues le damos las gracias y espero tenerla, pero muy, muy pronto con nosotros en el programa. Sin embargo, dejamos su información para todos aquellos que quieran buscarla. Aida, ¿dónde nos conectamos con usted? Bueno, en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, Aida Valencia con Y, en Facebook, mi fanpage, Aida Valencia con Y, Twitter e Instagram, Aida Sanación con Y. Ahí me encuentran, me pueden dejar los mensajes y nos conectamos. Así es, muy bien. Gracias, Aida. Nos resta decir, como decimos en Misterios Ocultos, que el misterio continúa. El misterio sigue. Misterios Ocultos.